En efecto, así es. El Tribunal de Sentencia en materia de corrupción tiene programado iniciar el juicio oral y público a partir del día de mañana 19 de enero en el caso conocido como Inves H, en el cual se encuentran acusados penalmente por parte del Ministerio Público los ciudadanos Marco Bográn y Alex Moraes por la presunta comisión de dos delitos de fraude y dos delitos de violación a los deberes de los funcionarios. Esto por la compra supuestamente fraudulenta de siete hospitales móviles por el cual el Estado de Honduras pagó aproximadamente 47 millones de dólares en los meses más graves de la pandemia del año anterior. A partir de las 9 de la mañana se tiene programado entonces el inicio de estas primeras audiencias, audiencias preparatorias en las cuales las partes estarán presentando los incidentes previos al debate. Este juicio se tiene programado que pueda alargarse hasta el día 31 de enero de acuerdo a lo que ha estipulado el Tribunal de Sentencia.